¡Páçalo! ¡J-J! ¿La concepción será? Veamos. En un hombre nunca le van a ganar a una mujer jamás. Sí, y yo siempre tengo razón. Es porque sí hay mujeres. Mantequilla puso mantequilla. Limón. Limones. Bienvenidos a un nuevo video de hoy, donde nos va a enseñar ¿Cómo hacer cracos? Primero, vamos a para comprar ropas atléticas. Oye, así que juegas en básquetbol en la escuela. ¿Me llamo a la tropita? Ya, vamos. ¡Ah, los hijos! Ya voy, pues. Siempre Carlos es la última persona afuera de la casa. Vamos. Tengo nuevas metas en mi vida. En seis meses, amor. En seis meses, fíjate lo que vamos a hacer. En seis meses yo voy a estar trabajando. Bueno, ahorita estoy bien enfocado en el gimnasio. O sea, a partir de hoy no voy a faltar ya ni un solo día al gimnasio. Voy a cambiar más mi cuerpo. Pero, fíjate bien. En seis meses quiero estar trabajando con una marca de, no sé, del gym. Como de esas marcas que patrocinan a los chicos que van al gimnasio. Como de Gym Shark. Sí. Yo sé que tengo el físico, pero a veces siento que no tengo la disciplina. Siento que me hace falta estar como todos los días comiendo mejor. Ya no quiero salir a la calle a comer. Es una de las primeras cosas, mis metas. No comer más en la calle, no tomar y dormirme más temprano. ¿Te tengo? No, no un butterfly. ¿Ves? ¿Ves? Es un búho. Oh, no tiene un búho. Lo que vamos a hacer acá es que Jessica va a comprar ropa atlética para hacer deportes en la escuela. Entonces ese es el motivo que venimos hoy a la tienda. ¿Algo de spandex? Creo que necesitas un spandex. ¿Dónde dicen que las mujeres usan spandex en la práctica? ¿Quieres algo? Nunca verán ese lugar donde tuvieron tantos, pero tantos de esos botes de la agua. Nunca. Eso es un montón de Stanleys. Muchas gracias. Mira todos los Stanleys, Jessica. No, no. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres comprar ropa a Stanley, ven a dicks. No, 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 no. Ven a dicks. La gente está mirando a ti. Ven a dicks. No fue yo, chicos. Ese no fue yo. Pues quería ver qué se siente comer en un plato, así como comer los animalitos. No tiene nada de malo. Yo creo que los animales son más limpios que nosotros, ¿sí o no? La verdad. ¿Cuánto cuesta? 130. No, aquí está bien. No, ahí en el arroz cuestan como 10 dólares. Imagínate, no. Después de aquí, voy a ir para el arroz a comprar uno allá. No, de hecho, el arroz está aquí al lado. Aquí, te voy a hacerlo para allá. Toma para allá. Bueno, si ese Carlos es bien cojo, pero 130 dólares por un bule de esos, no, es una locura. Jamás. Jamás. Creo que es para los niños. Tú lo tomaste de un niño. No, me lo voy a dejar. Cuando yo vivía en México, mi mamá siempre me mandaba de esos, mira. Y acá en Estados Unidos, siempre yo en mi rancho con mis playeras de North Carolina. No, en mi mamá siempre me mandaba estas cosas. Hoodies y jackets. Oh, ¿sí? Sí, de la N.C. State. Y luego, ¿viste aquí? ¿Qué universidad te quieres dar a esta de aquí, de la N.C. State? O, esa me gusta a mí. El color azul es muy lindo. ¿Ya terminamos? No, porque la verdad, tengo hambre. Ah, ¿sí? No, necesito comprar cosas para mi niña. ¿Por qué es Alejandro laughing? Tengo hambre. No, 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 no me gusta ese color. A mí me gusta el azul. ¿Por qué? ¿No te recuerdas que no te has dado una oferta? Oh, para jugar a fútbol. Oh, sí, sí, para jugar a fútbol, sí. Yo jugaba a fútbol, pero me chingué la rodilla y... Pues ya. Me chingué la rodilla. ¿Qué estás buscando? Ir de compras con Jessica es caminar y caminar y termina nunca comprándola porque no sabe qué es lo que quiere. Eso se ve bien. ¿Vas a planar eso? Ok, pues ya, ya, pues ya. Pero no tan recio. ¿Vas a planar eso? Esto es un... No, esto es un... Son cosas de hermanos. Si no tienen... Hermanos, ustedes no saben cómo es la cosa. Así nos llevamos. No, Sondra, no, porque Sondra se me viene. Con Sandra yo no juego. ¿No? I don't play with you. No, porque... No, Sondra se lleva y no se aguanta. Sondra le gusta llevar si no se aguanta. ¿Huh? You like to play, but you don't like. Te gusta jugar, pero no te aguantas. Like, I don't like you to do it back. Yeah. Yeah. Entonces, mejor no. Con Sandra no juego, porque luego... Siempre le gusta jugar, pero luego ya no se aguanta. Ya cuando me toca a mí. Te voy a comprar una gorra nueva, porque nunca tengo gorras. Entonces, me encontré esta chiva. Mira, esta chiva, yo digo que se me ve bien. ¿Dónde? ¿Dónde se me ve? 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 ¿Cómo se llama? Eddie. Eddie, mucho gusto. ¿Dónde es usted? Nosotros somos de cerca de un pueblo que está por, este, Subianos. Oh, ah, cerca de donde yo soy. Yo soy de Guerrero. Sí, yo miro sus videos. ¿Oh, sí? Sí, porque mi esposo fue quien empezó a mirarlo. Ajá. Y ya después yo también. Oh, qué bueno. Muchas gracias. Sí. Gracias, eh. Oh, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Mucho gusto. Igualmente. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye. ¿Cómo ves la chiva? Oh, just a ver. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves una cabra? Pues es una cabra. Es una chiva. Es escucha como muy feo. No, no, aquí no. Carlos, ¿can you help me? 35 bolas. Está bien, el precio no está mal. Me gustó demasiado. Creo que ahorita me están gustando las gorras de blanco. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Un pantalón de la chiva. No me gusta tu chiva. Por favor, déjame. ¿Cómo no te va a gustar la chiva? Mira, se ve bien bonito. ¿Qué piensas, Jessica? Bro, ¿cuántas veces te vas a preguntar esa pregunta? Yo no sé por qué no me apoyan en mis proyectos. No, es un pantalón de tigre. Y él dice, ¿qué te vas a ayudar? ¿Tú no vas a ayudar? ¿Tú no vas a ayudar? Me gustó demasiado la chivita, pero... Oh, my goodness. I forgot. Mira, otra vez le presté la gorra a una mujer. Le presté mi gorra a una mujer y la dejó llena de maquillaje. ¿Sí ves? Oh, my God. What are you talking about? ¿Le presté la gorra a una mujer? Oh, sí, sí. No se pone celosa, le da igual. ¿Aquí no te pones celosa? No, no sé, Crane. Es una amiga de ella. Si no, imagínense. Ahorita me agarra por ahí. There's no... There's no... There's no way, bro. Wait. That's so funny, dude. ¿A poco si ustedes... Si ustedes les fuera bien, no ayudaría a su familia? Wait, we can't lose that. o hay cosas que a lo mejor no te van a quedar dios no sé cuánto tiempo pasamos aquí en esta tienda pero puede más que traigo un hambre edgar típico los edgar de acá a esos son los alucines de acá a estados unidos en mexico hay a los fines pero acá en estados unidos también hay demasiado entonces chicos o ya se viene halloween chicos ya se viene halloween no hay aquí venden los de esos para halloween qué buena onda ya se viene la temporada buena me gusta me gusta halloween vamos a ir ahora a comprar steak vamos a comprar los piernas de cangrejo y este porque va a ser mis taquitos gente hoy vamos a hacer los mejores tacos del mundo con la basura que son ahora y ya se que dejan todo el tiempo en el carro no es tuya todo esto todo esto aquí es carlos no es de jessica niño así son ellas siempre me echan al culpame eso un hombre escúchalo bien es un consejo un hombre nunca le van a ganar una mujer jamás así uno de hombre tenga la razón uno de hombre nunca le va a ganar a las mujeres, es ponerte a pelear y ponerte a perder el tiempo mejor yo, de base, si, si y ya, tan esto miren, así son y ya cuando ven que les dices la verdad huyen, huyen, así son las mujeres, les gusta huir para alejarse del problema pero todos sabemos que nosotros tenemos la razón pero bueno, cosas que los hombres guardamos, miren como ya se viene el Halloween acá en los United las calabazas, acá tienen un montón de calabazas, pero yo creo que estas calabazas no se las puede comer, nomas son como de diversión muy fácil oye, donde voy a echar la basura como huele a pura canela va bien organizado acá tengo que comprar la comida la carne, la carne, yo me como cuatro de estos diarios todos los días la verdad no está tan caro diez pero vamos a llevar diez de estos hoy también vamos a llevar pollo oh, el otro día compré unas alitas que todavía no cocino pero voy a llevar más pollo un pollo completo, pero no me gusta la pechula con eso está bien, vamos a llevar eso nomás lo quiero meter en el, en el, en el, en el horno, quiero rostizarlo tienes que comer el pollo que tenemos primero tenemos dos pollo de pollo ah, yo lo quería, pero bueno, está bien ya tenemos y no, no, está bien se va a echar a perder, se va a echar a perder tiene razón si, yo tengo razón yo siempre tengo razón es porque soy mujer si, ya, ya, como les dije hace rato uno no se puede poner a alegar con las mujeres uno le tiene que decir si, amor, tienes razón pero uno para no pelear es para resolverse te pones a pelear con una mujer nunca le vas a ganar entonces ya se le olvidó Carlos ¿por qué te llevaste toda la tienda? decirle que oh, porque fue la semana pero ya ven se le olvidó y se marchó entonces si yo me hubiera quedado si, no, no que no y a pelear es perder el tiempo el matrimonio no es tan difícil solamente entender esas cosas síganme para más consejos estas son las patas de cangrejo que Sondra siempre compra y son frescas entonces hoy Sondra pues les va a enseñar cómo hacen las patas de cangrejo ¿cuántas más se lleva? dos libras dos libras wow hoy acá las tienen vivas amigo ¿por qué te tienen aquí? eso a mí no me gusta tanto ¿por qué tiene un pobre animalito aquí encerrado? bueno pues no sé qué decir así es la vida a veces no es tan fácil oh, necesitamos comprar agua amor ¿qué es lo que te hacen? ¿qué es lo que te hacen? I love mmm mmm thank you ¿qué es lo que te hacen? mmm ¡oh! ¡oh! these ones look good these ones are like fresh they look they do look juicy I think I want to cook these ones instead of the other ones and I think these are better yeah they look good $42 por estas cositas dos porque luego se acaba y tengo que volver a venir otra vez van a decir ¿por qué no toman agua de la llave? la verdad a mí nunca me ha gustado el agua de la llave yo trabajé en las pipas limpiando la tubería de las aguas y también puercas de dentro también bien mugrosos entonces a lo mejor no en todos los estados pero yo no confío en tomar agua de ahí oh yeah definitely yeah son de proteína está bien cuando tienes un antojo también te es uno de proteína no tienen azúcar no, no tienen azúcar esto es algo bien ahorita que tengo hambre si me antoja uno mira bro esos son buenos se ven bien se ven lo vamos pero ahorita que llegamos a la casa en nuestra casa ya no compramos snacks porque si uno compra snacks gente cuando uno compra snacks es una de las peores si ya se la pasa uno come y come y come entonces yo prefiero no tener yo prefiero no tener que comer a comer cosas que no me van a nutrir piensas que llevarme unas cocas es buena idea o no si estos no no tienen los pequeños estos son pequeños mejor uno de estos es muchísimo son dos cuatro seis son doce dos cuatro seis mi primera chamba estos son tall ones creo que son pequeños oh ok oh ok oh ok ok entonces estos o cero azúcar cero sugar un al año no hace daño un al año no hace daño es de dieta supuestamente estos chambaquitos de obra nomás se llevan y no se aguantan todo un poco voy a probar este es es con stevia le jessica no llora es algo que jessica tiene y a jessica le pegan y no llora cuando estaba más chiquita que le ponían sus no llora no jessica no llora jamás la ves llorar es 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 jessica no llora jessica no llora jessica pero esta gente se regresa por favor están así perdiendo el tiempo pero bueno perdóname perdóname pues a veces no me gusta grabar en la calle porque pues tampoco porque no me gusta molestar no me gusta no me gusta respetar la privacidad de los demás i told you those are minis these are the minis i know i was right again otra vez mujer y correcto ah ya voy a empezar otra vez los minis oh si estas son más grandes i told i literally called siempre tu decidas escucha si amor si es lo que tu digas una vez más no alegamos dejamos que la cosa fluya cuando uno alega con las mujeres es perdida de tiempo y es pelearte por ningún motivo no peleen con sus mujeres si su mujer dice amor si así si está bien continúa la vida no me tocan no me tocan unos de estos no ya se acaban los compras ya vamos porque tengo demasiado hambre no aguanto yo el hambre no aguanto tengo hambre que le pusiste a lo que le pusiste ok mira mira esta cosa los piernas mira mira adentro las piernas no pueden estar en el agua tu vas a cocinar los piernas con air con vapor si con vapor entonces por el vapor tener sabor yo poni sal ajo cebolla y cajun seasoning cajun seasoning es lo más importante o sea que las piernas tu no las metes al agua yo pensé que tu las metías al agua no ooooh interesante ok y ya los vas a meter allá si cuando tu sacas el molcajete quiere decir que la comida va a estar buena entonces el molcajete lo vamos a sacar esas son palabras de Sandra Blasty por favor bueno son palabras de Sandra Blasty Sancho Sancho pero no sabes yo también voy a cocinar tres cuatro cinco steaks vamos a hacer tacos y los guantes porque pues no más para no ensuciarme las manos un sabor como vaca tengo sabor a vaca ya cuántas veces has todos besado las vacas ¿cuántas veces tú has besado las vacas cuántas veces tú has besado las vacas todos los días donde has besado una vaca nunca has besado una vaca no no vamos a ocupar vas a ocupar ese mochillo o no lo vas a ocupar si you can have it ah vamos a así no 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 sniz 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 ¡Pásalo, pues! ¡Pásalo! ¡Bro! ¡Muyen tus brazos! ¡Bro! Ya me conocen, así soy. ¡So disgusting! ¡No puedo arreglar eso! No tiene nada más. El cuerpo es un cuerpo humano. El cuerpo del ser humano. Ya no quiero carne. Ya lo quieres. Ya le quiero carne. No, ya me cambié aquí. Ya. Todo bien, chicos. Es parte del proceso. ¿Te sneezed on it the first time? No, no, no. Estuve aquí. Es el sabor. Es lo que le da el sabor a la comida. ¡Ew, bro! ¡I literally cannot handle that! Normal. Es cosas de la vida. Esas cosas que pasan. A veces uno no lo espera. ¿Tú piensas que eso es asqueroso, Sandra? ¿Qué? ¿Te sientes disgusting? ¡Sí! ¡Perdón, perdón! El público perdona a todos. Es decir, si es algo malo, entonces... No me siento orgulloso. Pero tenía que estornudar, entonces si no estornudo... Bueno, en otras noticias le ponemos aceite a la carne para que esté más mejor. Y después se viene la parte más atractiva. Mientras Sandra hace las tortillas... No me importa. No me importa. Oh. Ok. Amor, no, eh... No, Dios mío. Si tortillas hechas en casa, otro nivel, eh. Eso es diferente. Es algo, algo... Estoy ganando en la vida. Estoy ganando en la vida. Entonces, les decía, chicos, yo ahorita estoy en una dieta. Estoy comiendo todos los días. Hay cosas en la vida donde uno tiene que controlar sus emociones. Yo prefiero no comer a comer un McDonald's. Yo prefiero no comer a pasar a comer algo, comida rápida. Entonces, uno tiene a veces que aguantarse las ganas de comer algo que uno no quiere comer. Más bien, que no le va a beneficiar al cuerpo de uno. Entonces, yo prefiero no comer. Sí voy a comer comida que en vez de nutrirme me va a destruir. Realmente ya está listo. ¿Qué fue lo que hiciste después? Fíjense, lo que hizo después fue mantequilla. Puso mantequilla y... Limón. Limones. Estoy sufriendo con esto. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que ella se lo come. Esto no es una buena. No lo puedes abrir. Yo casi no como de esto, pero de vez en cuando sí está bueno. ¿Estás preparado? No, sí, ahí es bueno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? No, la verdad. Con la mantequilla y la de otro sabor diferente. Bueno, más este. Chicos, es muy fácil de preparar. Deberías de probarlo un día en su casa. Yo antes decía, no, es que no me gusta. Pero yo decía porque yo nunca lo había probado. Entonces, cuando uno prueba, uno tiene la mala costumbre de decir, oh, no me gustó. No está bueno. Sin probar. Nomás por lo que uno ve. Pero. Pruébelo. Wow. Usted sí que comen a gusto. Se ve rico. Esa comida, la verdad, a mí sí me gusta, pero siento, yo siento que no me llena. O sea, no, es comida que no llena, no sé. No siento que no, mi estómago es más poderoso que eso. Y vamos a esperar a que se cocine nuestro rico. Se vea nada más que vayas. Vamos a aventar unos jitomates y unos chiles para hacer una salsa. Para nuestra salsa en el murcajete que nos vamos a aventar, se lo vamos a dejar cinco minutos. Y volvemos. Vamos a empezar con las cebollas. Si trae el murcajete aquí o fuera es porque la comida va a estar buena. Eso quiere decir que se va a poner bueno. Si hay carne asada sin salsa en el murcajete, no es carne asada. Por acá está Sondra haciendo las buenas tortillas. Uh, la, la, tortillitas hechas en casa. Algo bien, amor. Gracias por hacer las tortillas, amor. Estás haciendo un gran trabajo. De nada. La mejor mujer del mundo, eh. Finalmente terminé mi comida. Así se ve. Y entonces así como yo todo el tiempo, carbohidratos, proteína, más proteína, más proteína, huevos. Cinco huevos y trece steaks. Salsa hecha en el murcajete porque si no hay salsa hecha en el murcajete, la verdad que, cuál es el punto de comer. Es nomás. Los músculos no crecen nomás porque si tienen que andar comprando polvos de proteínas, coman comida. Esto es lo que te pasa con los músculos que crecen.